Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a hablar de Terelu Campos y de Diego Arrabal. Tenemos que decir que esta tarde Terelu Campos ha estado muy mal con Diego Arrabal, sí. Es verdad que Diego siempre va, como se suele decir, un poco a chinchar, un poco a meter el dedo en la llaga y esta tarde le recriminaba tanto a Terelu como a su hija Alejandra Rubio. Terelu sabemos que no estaba en plató, que ha sido a través de videoconferencia, pero le reclamaba el que, qué casualidad, que ellas quieren proteger a su madre y abuela, que no quieren que nadie abra de Teresa, que por favor a Teresa la dejen en paz, que están llamando por teléfono a toda la televisión para decírselo, se lo ha dicho, que por favor a las productoras que no la nombren, que la dejen, que no la metan, que no sufran porque está muy mal. Y claro, también con la edad que tiene esta mujer y sabemos también lo mal que se pone con el tema del mundo, cualquiera le dice algo para que no vaya a pasarle cualquier cosa, imaginaros vosotros. Pero claro, Diego Arrabás lo tiene muy claro y le ha dicho, entonces vosotros qué queréis, cobrar, hacer las cosas previo pago, que con tu madre no hable nadie, pero vosotras sí vayáis a hablar del tema. Y si aquí resulta que hay un problema que se está tratando, hay una cosa, de que vosotros habéis hecho una exclusiva, donde tu madre ha hecho un deluxe, donde tu madre se ha beneficiado de las exclusivas que ha vendido, de la pena que ha estado dando y de su deluxe, que se marcó que no fue pequeño. Ahora, ¿qué pasa? Que si ellos son los protagonistas no podemos hablar con ella, no le podemos preguntar a ella, no le podemos decir a ella, tiene que ser todo a ti, para entonces vamos a protegerla. Si se sienta en un deluxe con Jorge Javier a dar el bombazo, no hay que protegerla. Pero si se sienta en una exclusiva, tampoco hay que protegerla. Pero ahora ya, si viene el hablar, a decir su versión, ya que a lo mejor podéis quedarse a la altura del betún, pues entonces ya en ese caso sí hay que protegerla. Pues Diego Arrabal todo eso se lo ha dicho a Terelu y a ella no le ha sentado nada bien, por lo tanto ha dicho que para ella hacía caso omiso y hacía cuenta que ese compañero no le había preguntado nada. Delante de la productora le ha dicho que no le iba a contestar, no le ha querido decir nada, él la ha llamado maleducada y ella le ha dicho que le da igual. Que le preguntase si quería otro compañero que a él no le iba a contestar nada de nada. Y es que como sabemos Terelu Campos sabe muy bien a qué palito tiene que arrimarse y sabe muy bien contra quién no lo tiene que hacer. Y en este caso las campos son así, cuando no me conviene, pues paso de ti y no te hablo, pasa palabra. Y así que nada, nosotros, como ya sabéis aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa.